Música Alejate de mí, no quiero verte Tu amor es una maldad, bien Tu amor es una maldad, y en mi corazón duele Pero tu amor es una maldad, robando por las calles de la vida Ahora tu amor es una maldad, pero te quedas El amargo sabor de mis mentiras No importa que me estás dentro del precio No importa la forma en que me diga Que amor es como tú, no me desprecio Te cuesta la vida de la esquina Amor es como tú, no me desprecio Te cuesta la vida de la esquina Déjate de mí, no te quiero más Sigue, sigue conmigo Déjate de mí, no te quiero más Te cuesta la vida de la esquina